Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de Ramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos nuevamente por aquí para compartirles un videíto más para que no se pierdan las ofertas, buenísimas ofertas, así que bueno, si es nuevo por acá, suscríbase que es completamente gratis y no se le olvide que pueden activar su campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos. Así que bueno, este, ¿cómo se llama? Si quieren también seguirnos en el grupo de Telegram, recuerden que el enlace lo encuentran en la cajita de descripción, solamente hay que darle un tapa al título del video y pues bueno, el día de hoy vamos a, venimos por un super glitch, vamos a ver si es que encontramos productos y a ver si es que nos funcionan. Si es que nos funcionan estos productos, nos van a estar quedando gratis más una mega ganancia, entonces hagamos chonguitos porque todo nos funcione. Miren, paso siempre por el área de liquidación, a veces encontramos algo bueno, pero miren, este, Dios santo, hoy sí, no tiene nada bueno. Revisen porque en algunas, este, tiendas está teniendo lo que es, les compartí que estaba el Tice por 4 dólares, pero también les compartí que, este, ¿cómo se llama? Se me olvidó compartirles que hay pañales también, cajas de pañales de liquidación al precio de 6 dólares. Miren, vamos a ir a la caja, a la, a donde están los pañales, y ahorita vamos por, por lo de Luis para mostrarles, ¿ok? Esas, ah, cajas de pañales suele variar, pero revísenlas, porque no, no es como que las tengan en algún lugar separado, sino como que tienen el chaca abajo. Muchas de las veces, este, en las tiendas de aquí de, de Kroger o afiliadas, estamos en Kroger o afiliadas, por si no les había dicho, las tienen así aquí en la parte de abajo, así que revísenlas, miren, porque están entrando, cuando compramos dos nos descuentan 10 dólares, ¿ok? Y acuérdense de eso. Entonces, bueno, por ahí les dejo saber para que ustedes revisen, eran de los de Pampers, ¿ok? Eran los Pampers. Entonces, bueno, vámonos ahora, sí, porque también si es que necesitan platos desechables y, pues, no tienen la membresía de Sam's Club, hay una buena oferta esta semana en el megaevento de platos desechables, ¿ok? Vámonos por aquí, este, para si ustedes quieren aprovechar, aprovechen, ¿ok? Déjenme les voy a mostrar, miren, de hecho, hay dos ofertas diferentes. Una viene siendo para estos platos desechables que son de la marca Hefty, de los EcoSafe, o sea, biodegradables, creo que se deshacen, como de, son de cartón, pues, estos tienen como un cupón digital de la aplicación, lo vamos a encontrar, estos que se dice aquí, Weekly Digital Teos, ese cupón se puede utilizar hasta cinco veces. Ese cupón lo encontramos nosotros en la aplicación de la tienda de Kroger, simplemente descarguense la aplicación de su tienda afiliada, creen una cuenta con un correo electrónico y una contraseña y eso les va a permitir tener acceso a los cupones digitales. Les voy a mostrar el cupón para que ustedes los vean, ¿ok? Miren, aquí está, solamente denle click al cupón y pueden llevarse hasta cinco productos con ese cupón, ¿ok? O sea, les va a quedar por el precio de $2.49 por los cinco, por cada uno, pues, por cada uno, los voy a confundir. Entonces, miren, por aquí, esto es lo que les quiero mostrar, los platos desechables, el precio del megaevento, ¿qué consiste el megaevento? Tienes que comprar cinco productos para que te descuenten un dólar, entonces, como puedes ver, esos tienen precio de $2.99, y ya con el megaevento te quedarían por $1.99, ¿ok? Entonces, recuerda que tienes que llevar en incrementos de cinco, están participando estos, ¿ok? Y participan también eso, ahorita les voy a mostrar a ver si es que hay más, ¿ok? Estos también, puedes llevar cinco, en incrementos de cinco por cada, te van a estar descontando el dólar. Pues, miren, están también entrando estos que están un poquito más, más este, como más duritos, de 45 platos, también, por el precio de $1.99, por si les interesa, la verdad es que no está tan mal el precio, esos, este, si es que no tienen la membresía de Sam's Club. También están entrando los Dixie, pero ya no hay. Bueno, están entrando esos también, grandotes, miren, pero con el precio de $5.99. Entonces, bueno, y miren, de hecho había liquidación, miren, déjenme poner por aquí, miren, estos de aquí, estos, de la marca de Kroger, 30% de descuento, ahí está, miren, para que revisen su tienda, si tiene un poquito más. Por aquí vi otras, otras cosas de liquidación, miren, no es que tenga el gran precio, pero revisen si tu tienda lo tiene un poquito más económico, que vienen siendo las cucharas, déjenmelas, las cucharas de la marca de Kroger, ahí les dejo el código para que revisen a ver en cuánto están en tu tienda. Aquí dice que cuestan $1.25, pero chance que, ya ven que hay unas tiendas que bajan un poquito más rápido las cosas, ¿ok? Miren, estos platos también, también son de la marca de Kroger, de, de, a papel, precio regular $14.99 y están por $10.49. Todavía yo los siento caritos, pero revisen en tus tiendas a ver a qué precio lo encuentran. Bueno, ahora sí, vámonos a buscar, déjenme, voy a ver en qué línea, en qué línea están, ¿ok? Miren, y si necesitan bolsas de basura y su mejor opción viene siendo, este, comprar aquí en Kroger, también entran en el megaevento con el precio de $6.99 las bolsas de basura de la marca de Kroger, ¿ok? De la marca de Kroger, y si no, pues aquí también están las glass por $8.99, pero siento que todavía están un poquito caritas. Déjenme, voy a, voy a buscar en mi aplicación para ir a buscar, este, los productos que no me tocan. Y bueno, para esta oferta vamos a necesitar, este, la aplicación de Kroger, ¿ok? La AEO 13, ¿ok? Vamos a la línea 13. Vamos a necesitar la aplicación de Ibota, ¿ok? Si aún no se han descargado Ibota, descarguensela, el enlace está en la cajita de descripción y recuerden que por primera vez, cuando es por primera vez, reciben un bono de bienvenida, puede que sea de $10 o de $5, dependiendo, pero nos tenemos que, ay, tenemos que cambiar bastante hasta la línea 13. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá que, este, la música no esté tan fuerte, yo estoy tratando de hablar lo más fuerte que pueda, pero ustedes saben que quienes atiendan tienen la música fuertísima, ¿ok? Fuertísima, fuertísima, discúlpenme, yo sé que a veces, este, me dicen, Gaby, no te escucho, pero pues lo hago sin el audífono, con el audífono, y es la misma gata, pero revolcada. Entonces, recuerden que yo trato de dar lo mejor de mí, ay, discúlpenme si, si hay fallas técnicas, saben que es algo que, que se sale de mis manos, ¿ok? Vénganse aquí. Ay, Dios, me infierro, hasta solear. Ya casi llegamos, chicas, ya casi llegamos, ¿ok? Este, pero les quería dejar saber todas esas otras ofertas para que ustedes les echen ojito, porque yo sé que luego a veces se nos pasan, si no es que las vemos en los videos, ¿ok? Entonces, estamos buscando los productos de Kool-Aid, ¿ok? Los productos de Kool-Aid, estos están a precio de 3 por 1 dólar, pero son los sobrecitos estos, miren, ¿ok? Estos de por aquí, dan al precio de 3 por 1 dólar. Chéquense con el, con el, ah, reembolso que supuestamente están haciendo Grinch, esperemos que nos funcione. Entonces, nos vamos a llevar 6, porque el límite de este reembolso es de 5, ¿ok? Según es para los productos más grandes, pero está aplicándose para estos. Entonces, voy a pagar yo 2 dólares aquí en la tienda, y se supone que Ibota me va a regresar 1.25 por cada uno. Me va a estar regresando en total por esos 5 productos, 6 dólares y 25 centavos. 2 dólares que yo pago en la tienda me queda gratis más ganancia de 4.25. Entonces, vamos a llevarnos la cantidad de 6, y les muestro mi recibo. Así que vámonos a pagar. Y pues bueno, se llegó la hora de la vera. Vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Estaba que voy a subir un recibo a Ibota, ya es Grinch. Siento a ñañaras en la panza porque digo, ay, no me suena que no me lo den. Pero bueno, pero en fin de que se me vaya a volar esta cosa, me voy a agarrar camino. Espérate, ¿por qué? Ya es nuestra ganancia. Espérenme. Ya seleccionamos la tienda de Kroger. Vamos a tomar la fotografía a nuestro recibo. Me discútenme, no me lo del recibo, porque está haciendo un poquito de airecito. Ok, ahí está. Vamos a poner ilusivo. Aquí es donde me pongo con, vamos a ver. Ay, sí. Sí, 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 sí. Miren, efectivamente sí está funcionando. Glitch comprobado con recibo en mano. Ahí está, miren. Nos regresó 6 dólares y 25 centavos. Entonces, al último nada más me traje 5 productos y pagué la cantidad de 1.67. Ok, 1.67 menos los 6, ay, 6.25 menos 1, 1 dólar y 67 centavos. Me quedó gratis más ganancia de 4 dólares y 58 centavos mi compra. Así que pélate, carnal, que tu casa está rodeada. Me dejan saber si aprovecharon y nos vemos en un próximo video. Bye.